Grupo Eclipse presenta El candidato a la gubernatura de Yucatán por la coalición PAN, PRI y Nueva Alianza, Renan Barrera Concha, presentó este lunes su propuesta de agenda de trabajo para los próximos seis años en caso de resultar electo, al cual llamó Ganas Tú, Gana Yucatán 2024-2030. Esta agenda tiene como base diez ejes principales que toman en cuenta la economía, el desarrollo social y el mantenimiento de la seguridad estatal, entre otros temas. Barrera Concha llamó a participar el próximo 2 de junio a la defensa de Yucatán, el cual aseguró es un estado pleno, con desarrollo y feliz. Somos la generación que nos toca defender con todo a Yucatán de la polarización, de la inseguridad y de la violencia. Vamos a seguir haciendo de Yucatán el mejor lugar para vivir, manifestó el candidato. Así se llamó, Ganas Tú, Ganas Yucatán es la agenda del posible gobernador Renan Barrera Concha. Miércoles 10 de abril del 2024 y a nombre de todo Grupo Eclipse queremos decir gracias antes de continuar la fiesta de noticias y te quiero compartir que somos pioneros y únicos de los noticieros que transmitimos, donde se generan las noticias y en lugares emblemáticos y muy elegantes como nos tocó el día de hoy en el Hotel Los Aluches, que te invito a que vengas por un rico desayuno buffet con la típica comida yucateca, salbutes, panuchos, sopa de lima, un rico cafecito y por qué no, en la noche venir por una rica cerveza. Y desde aquí vamos a entregar el corazón y el alma para esta fiesta de noticias, pero ya te la sabes, antes vamos al video positivo y constructivo del día de hoy. Quédate aquí con nosotros. Quédate aquí con nosotros. Y ahora sí, que continúe la fiesta de noticias y esta tiene que ver con las brigadas de la salud porque el Ayuntamiento de Mérida llega hasta el último rincón. Que comience la fiesta de noticias desde el Hotel Los Aluches, aquí en la Blanca Mérida de Yucatán, al ladito del restaurante. A partir de este día y hasta el 10 de mayo, las brigadas de salud del Ayuntamiento estarán recorriendo las colonias, fraccionamientos y comisarías de Mérida para informar y acercar a la población los servicios que brinda el Ayuntamiento en materia de atención médica, indicó el alcalde Alejandro Ruz Castro. Acompañado de Idelfonso Machado Domínguez, director de Salud y Bienestar Social y Marco Paredes Chable, encargado de la Unidad de Planeación y Gestión, el presidente municipal encabezó la puesta en marcha de este programa que pretende llegar a 103 mil hogares de Mérida para informar sobre los programas municipales. Sabemos que la salud es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, es por eso que nos hemos comprometido a garantizar el acceso a servicios de salud de calidad para todas y todos. A pesar de que este tema no es responsabilidad directa del municipio, hemos trabajado arduamente para ofrecer programas y servicios que cubran las necesidades de nuestra población, expresó. Pues hoy, touch de la semana, miércoles, se pronostica un frente frío, así que toma tus precauciones y te comparto la noticia que tiene que ver con ese tema ahora. A partir de hoy y durante dos días, el territorio de Yucatán tendrá los efectos de diversos fenómenos meteorológicos asociados, tanto los de la vaguada como de un frente frío. La Coordinación Estatal de Protección Civil, Procibi, informó que este 10 de abril se establecerá sobre el estado una vaguada o flujo de humedad seguido en la mañana del día siguiente del ingreso del frente frío débil, el número 45 de la actual temporada. Dicho sistema frontal se mantendrá estacionado en la región central, pero no se espera un descenso significativo de las temperaturas en las primeras horas del 11 de abril. Conforme a previsiones del Sistema Estatal de Monitoreo y Alertamiento SEMA, se espera que dicho frente frío amaine el ambiente muy caluroso que se registrará en los días precedentes a su ingreso. Pues antes de ir a nuestro primer corte comercial, te quiero hacer algunas invitaciones. La primera, que vengas al Hotel Los Aluches porque te la vas a pasar increíble, ya sea solo o en compañía. Puedes disfrutar de un rico desayuno buffet yucateco, puedes disfrutar de la alberca y, ¿por qué no?, de todas las amenidades que este Hotel Los Aluches tiene para ti. Número 2, que vayas a grupoeclipse.com.mx porque ahí no importa si hay frente frío o no, ahí puedes disfrutar de las mejores series, las mejores películas y los mejores noticieros. Y número 3, que disfrutes de este corte comercial porque nosotros nos quedamos aquí en uno de los mejores hoteles, Hotel Los Aluches, en la Blanca Merida, Yucatán. Nos vemos pronto. Bienvenidos a Estuques el epicentro de las noticias. No puedo. Eclipse Noticias con Antonio García. Con Antonio García. Con Antonio García. Bienvenidos a Estuques el epicentro de las noticias. Hoy Número 3, que está en el momento en el programa. Número 3, que se ha presentado. Eclipse Noticias con Antonio García. Con Antonio García. Hoy, en el Cheque de la Noticia, tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. Me cando, ¿de qué lo hicieron? De gabardina corriente. Ay. De manijón, ¿estás viendo que están cortas mis piernas? Decaente. Decaente. Ay, ma, está choreadito tu chuchú, pero si aguanta. ¡Tarquín! Macta, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Cheque de la Noticia, Televisión, Streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Hotel Los Aluces. Hotel Los Aluces. Hotel Los Aluces. Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti. Y desde el Hotel Los Aluces vamos a continuar la fiesta de noticias. Y si tú nos acabas de sintonizar, no te preocupes. Como dicen por allá, más vale tarde que nunca. Y te quiero compartir el resumen que viene siendo el siguiente. Renan Barrera y su agenda. Número dos, el tema de las brigadas médicas en toda la ciudad de Mérida, Yucatán. Y número tres, el tema del frente frío. Vamos al resumen. Yo me quedo al ladito de la piscina del Hotel Los Aluces aquí en la Blanca Mérida, Yucatán. El candidato a la gubernatura de Yucatán por la coalición PAN, PRI y Nueva Alianza, Renan Barrera Concha, presentó este lunes su propuesta de agenda de trabajo para los próximos seis años en caso de resultar electo, al cual llamó Ganas tú, Gana Yucatán 2024-2030. Esta agenda tiene como base diez ejes principales que toman en cuenta la economía, el desarrollo social y el mantenimiento de la seguridad estatal, entre otros temas. Barrera Concha llamó a participar el próximo 2 de junio a la defensa de Yucatán, el cual aseguró es un estado pleno, con desarrollo y feliz. Somos la generación que nos toca defender con todo a Yucatán de la polarización, de la inseguridad y de la violencia. Vamos a seguir haciendo de Yucatán el mejor lugar para vivir, manifestó el candidato. A partir de este día y hasta el 10 de mayo, las brigadas de salud del ayuntamiento estarán recorriendo las colonias, fraccionamientos y comisarías de Mérida para informar y acercar a la población los servicios que brinda el ayuntamiento en materia de atención médica, indicó el alcalde Alejandro Ruz Castro. Acompañado de Idelfonso Machado Domínguez, director de Salud y Bienestar Social, y Marco Paredes Chable, encargado de la unidad de planeación y gestión, el presidente municipal encabezó la puesta en marcha de este programa que pretende llegar a 103 mil hogares de Mérida para informar sobre los programas municipales. Sabemos que la salud es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, es por eso que nos hemos comprometido a garantizar el acceso a servicios de salud de calidad para todas y todos. A pesar de que este tema no es responsabilidad directa del municipio, hemos trabajado arduamente para ofrecer programas y servicios que cubran las necesidades de nuestra población, expresó. A partir de hoy y durante dos días, el territorio de Yucatán tendrá los efectos de diversos fenómenos meteorológicos asociados, tanto los de la vaguada como de un frente frío. La Coordinación Estatal de Protección Civil, Procibi, informó que este 10 de abril se establecerá sobre el estado una vaguada o flujo de humedad seguido. En la mañana del día siguiente, del ingreso del frente frío débil, el número 45 de la actual temporada. Dicho sistema frontal se mantendrá estacionado en la región central, pero no se espera un descenso significativo de las temperaturas en las primeras horas del 11 de abril. Conforme a previsiones del Sistema Estatal de Monitoreo y Alertamiento SEMA, se espera que dicho frente frío amaine el ambiente muy caluroso que se registrará en los días precedentes a su ingreso. Pues esta noticia viene de nuestro vecino estado de Campeche porque resulta que ya hay dos muertos en la sonda de Campeche en Acalbe. Te comparto los detalles ahora. Emanuel Arevalo Zui se convirtió en la segunda víctima mortal del accidente registrado en la plataforma Acalbe, Acal Bravo. Este sábado, ahora, con un saldo de dos muertes y 13 lesionados, el deceso se registró en el Hospital de la Unidad Médico Familiar 04 del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en donde, a decir de las familias, no se le brindaron los cuidados necesarios para este tipo de accidentes. Este sábado, alrededor de las 17.48 horas, se registró una explosión en la plataforma Acalbe 1 del Centro de Procesos Acal Bravo, seguido de un fuerte incendio que fuera sofocado más tarde. De acuerdo con la información recabada, el primer fallecido de este accidente fue Julio César Rojas, cuyo deceso fue reconocido por Pemex en el comunicado de prensa de este domingo. De los lesionados, al menos dos obreos de Pemex tuvieron que ser trasladados a la Ciudad de México para su atención médica ante la gravedad de las lesiones. Y seguimos con temas políticos, y resulta que esta noticia tiene que ver con el candidato a gobernador Huacho Díaz Mena, porque se defiende. ¿Sabes de qué? Te lo comparto ahora. Luego de la publicación en la red de un medio de circulación nacional que asegura que dos predios propiedad de Huacho Díaz Mena no fueron registrados en su declaración patrimonial, el candidato informó que cualquier persona puede consultar su patrimonio de forma completamente transparente. El abanderado de Morena, PT y Pem, detalló que se ha iniciado una guerra sucia por parte de sus adversarios con la intención de manchar su imagen y desempeño como servidor público, pero aseguró que siempre ha sido transparente y ha dado cumplimiento a los postulados del líder moral y del movimiento. No robar, no mentir, no traicionar, y no hay que ocultarle al pueblo. Quiero dejar claro que todas mis propiedades han sido debidamente incluidas en mi declaración más reciente y esto puede ser verificado en los documentos correspondientes, anunció el candidato. Ahora vamos con una noticia nacional y esta tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador y la Corte Internacional de Justicia. Adelante con los detalles. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que México es un país independiente, libre y soberano, no somos colonia de nadie y esto también lo digo por la agresión a nuestra soberanía en Ecuador. Por ello, confirmó que nuestro país acudirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar el allanamiento de la Embajada Mexicana en esta nación porque a México se le respeta. Durante su conferencia aludió brevemente al conflicto diplomático que se enfrenta con Ecuador anticipando que se darán a conocer imágenes del ataque de las fuerzas de seguridad mexicana a la Embajada tomadas desde adentro de la forma tan vil y autoritaria como allanaron nuestra sede diplomática. Para López Obrador eso no lo hace un gobierno que no siente que tiene el respaldo de otros gobiernos o de potencias. Por eso vamos a llevar este asunto a la Corte. Y desde la zona infantil aquí en este hotel de los Aluces en la Blanca Media de Yucatán te quiero compartir la siguiente noticia que tiene que ver con los incendios y Canacín. Por favor ten tus precauciones para que no haya más de estos en el Estado. Que comience la noticia. Dos incendios se registraron la tarde de ayer domingo en el municipio de Canacín y se movilizó a la policía de Canacín y al cuerpo de bomberos. Ambos siniestros se presentaron en predios abandonados de la comisaría San Pedro Nopat y de la colonia Mulchechen 2. El primer caso se registró en un predio abandonado de la calle 32 por 25 de San Pedro Nopat donde al paso de la unidad 1258 el vecino Erick González la detuvo y reportó que un predio abandonado que sirve como bodega de llantas se estaba incendiando y las llamas amenazaban con expandirse hacia otros predios. De inmediato se llamó al cuerpo de bomberos quienes controlaron el incendio y se evitó que se extendiera a otras viviendas que pongan en peligro la vida de las personas. Pues antes de ir a nuestro segundo corte comercial te quiero invitar a que vengas a este lugar emblemático en la ciudad de Mérida Hotel Los Saluches vas a encontrar el mejor servicio las mejores instalaciones todo lo necesario para que la pases bien ya sea solo o en compañía hasta las mascotas tienen espacio en este hotel puedes tomar un rico desayuno un rico café y por qué no bañarte en la piscina en compañía de tu cerveza preferida y desde aquí desde el Hotel Los Saluches también te quiero invitar a grupo eclipse.com.mx porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estés informado y entretenido las mejores series las mejores películas y los mejores noticieros vamos a un segundo corte comercial quédate con nosotros estás en Eclipse Noticias más cerca de ti hoy en el check de la noticia tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana me encantó ¿de qué lo hicieron? de gabardina corriente ay que marijón estás viendo que están cortas mis piernas decaente decaente ay ma está choreadito tu chuchú pero si aguanta te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en el y en el check de la noticia televisión streaming pues pueden vernos en Eclipse TV Eclipse Radio búsquenos en la web y allá nos van a encontrar todos los viernes por nuestras plataformas digitales de grupo eclipse Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero en Bérida al mejor precio, diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Vivo un viaje placentero en Bérida al mejor precio, diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Por el asalto policial a la Embajada de México, informó este lunes la mandataria hondureña Xiomara Castro, quien preside el bloque. La propuesta fue consensuada este lunes en una reunión virtual por la Troika de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que integran, además de Castro, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el primer ministro de San Vicente y las granadinas, Rafael González. La cumbre, que se realizará de forma virtual, fue convocada para el viernes a las 18 horas, indicó la presidenta en un comunicado. Los mandatarios revisarán una propuesta de la Troika para llamar a Quito a promover un diálogo para normalizar las relaciones con México y, en caso contrario, tomar posiciones políticas contra Ecuador, ya sean estas en conjunto, bilaterales o en organismos internacionales, para obligarle a su cumplimiento, agregó Castro. Y desde uno de los mejores hoteles aquí en la Blanca Mérida, Yucatán, el Hotel Los Aluches, te quiero compartir la Hatch, como decimos nosotros los yucatecos, o la última de las noticias, porque resulta que quedan pocos días para que tú puedas, de cierta forma, conmemorar a los mejores maestros en progreso. Te comparto los detalles ahora. El Ayuntamiento de Progreso, a través de la Dirección de Educación, reitera a las instituciones vinculadas a la educación a proponer como candidatos a aquellos docentes de instituciones educativas públicas o privadas en servicio, jubilados, en retiro, pensionados o fallecidos, que se distingan o hubieran distinguido por su conducta, trayectoria, servicio o acciones docentes, ejemplares o sobresalientes, y hayan exaltado la labor del Magisterio e impulsado el desarrollo de la educación en el municipio. Las autoridades municipales explicaron que quienes deseen presentar propuestas deberán entregar en un sobre cerrado lo siguiente, una carta de motivos, máximo tres cuartillas con letra Arial 12 y espaciado 1.5, en la que se fundamente su propuesta señalando los merecimientos del candidato, así como la trascendencia y el impacto de su labor educativa. Pues desgraciadamente tenemos que decir a nombre de todo Grupo Eclipse, hasta luego, pero también gracias. Gracias por darnos la oportunidad del día de hoy, miércoles, touch de la semana u ombligo, 10 de abril del 2024. De entrada a tu dispositivo móvil, ahora sí, ya puedes tomar las mejores decisiones. Te comparto que estamos en el Hotel Los Aluches y obviamente también te quiero invitar a que vengas a disfrutar de un rico buffet, de la piscina y, ¿por qué no?, de una rica cerveza en la noche. Y desde aquí, desde el Hotel Los Aluches, te quiero compartir la siguiente analogía que tiene que ver con este carrito. Imagínate que esto es tu vida, es tu carreta. Aquí la pregunta que te quiero hacer, que me gustaría que te la contestes el día de hoy, ¿a quién quieres subir a tu carreta de la vida? ¿A qué amigos? ¿A qué familiares? ¿A qué conocidos? Pero la segunda pregunta, ¿a quién necesitas bajar para que tu carreta pueda ser exitosa? Y todos los días poder decir al final, hoy soy mejor que ayer, mañana seré mejor que hoy. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. ¡Gracias!